Que detallazo Pa' mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo Tomando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del bar En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo perfiles a balones se le extraña Que ese buen nunca se le olvida Delico ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul Adiós le pido perdón por los pecados Pero así es esto Por el doble peguejo Por el junior gache viejo 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 Y un comando mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del igual En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Bajo perfil el chaval Ni se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delico somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Por los pecados Pero así es esto ¡Gracias! ¡Gracias!